Es un congreso que estamos realizando como un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas y la Episcopal Argentina. Es un congreso que se viene planificando hace más de un año, pensaba hacerse el año pasado, en el marco de los cinco años de cumplirse, desde la laudato sí fue presentada. Debido a la situación de pandemia, esto se pasó para este año y se va a desarrollar del 1 al 4 de septiembre, de manera virtual, van a ver en los cuatro o dos días actividades muy diversas, muy amplias, igual que el sentido de la laudato, en donde va a haber conferencias desde el orden nacional e internacional, el primero y el cuatro, mientras que el dos y el tres vamos a estar participando con diversas mesas de debate, reflexión, en un sentido de que la laudato nos llama, no es solo una herramienta episcopal, una herramienta eclesiástica que nos llama, sino también un momento, se ha generado en el congreso un momento de reflexión sobre diversos temas, como CEPRES, porque ha sido organizado dentro de los CEPRES, cuyo, en nuestro caso, en donde hemos desarrollado mesas de debate con actores de índole técnica, del gobierno, militantes no gubernamentales, que van a poner en discusión diversos aspectos de esta encíclica, para generar un espacio de reflexión, de diálogo, de interacción, que nos permita lo que el llamado de la laudato nos hace, que es al bienestar humano, al bienestar social, y al mejor, al buen vivir de toda nuestra sociedad en esta casa como mujer.